Bueno, hoy celebramos la unión de manos, Adrián y yo, hoy celebramos la unión de manos ante los dioses, ya que queríamos unir, más allá de una unión legal, queríamos también unirnos espiritualmente y para enfrentar todos los retos que la vida nos ofrece. ¿Y por qué Adriana? Porque era la única, desde el principio a mí me gustó Adriana, yo sabía que toda una vida iba a vivir con ella, y ahora, digamos, se estaba firmando de una manera espiritual, también se firmó de una manera legal, pero mi sentimiento siempre fue pasar toda una vida con ella y ahora simplemente para mí esto es una especie de simbolismo, en el sentido de que siempre pensé estar con ella toda la vida, ya sea sin ninguna cuestión legal o sin ninguna cuestión espiritual, sino es mi decisión, digamos, estar con ella toda la vida. ¿Y mis planes para el futuro? Bueno, en un futuro, yo me veo, verdad, como, como, nos visualizo, bueno, yo visualizo a ambos, y como una relación muy sólida, de compañerismo, digamos, como ha venido siendo todos estos años de noviazgo, en donde nos apoyamos, en donde, más allá de ser pareja, somos amigos, somos, y seguir, seguir, seguir con esa relación así, de ser amigos, de contarnos cosas, decirnos chistes, vacilar, no simplemente, de verdad, estar como un apoyo económico, con un apoyo así, sino también vivir la vida, disfrutar la vida con Adriana, hasta que la vida nos alcance. Y no, este, que para los que vayan a ver este video, en un futuro, verdad, este, tal vez, no me vacilen por la barba, y que me veía más joven, o que estaba más delgado, y no, no, nada más.